¡Suscríbete al canal! Es el que me está ayudando en fuerza para tener en brazos y piernas, para estar listo para la pelea. Los demás días, en el gimnasio de Juana Díaz, donde estoy haciendo mi entrenamiento, en boxeo y haciendo el plan de pelea, sabemos que el rival es mexicano, es fuerte, viene a presionar, nosotros nos estamos preparando para lo que traiga y esperamos salir con las manos en alto para regalarle la victoria a mi gente de Ponce que tanto me apoya. ¡Gracias!